Mi Candy, tan solo unos meses de conocerte y has puesto todo mi mundo de cabeza. Te has convertido en la razón de mi existir. Estoy como loco. Vivir junto a Candy es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Pude ver su carita de felicidad cada mañana durante el desayuno me ilumina el día. Poder pasar el tiempo libre con ella. Jugando, conversando, dando paseos al atardecer me llena el alma. Lo mejor es saber que ahora la única preocupación de mi princesa son sus estudios. Ahora está protegida, a mi lado, donde no permitiré que nadie le haga daño. En este corto tiempo viviendo bajo el mismo techo, Candy y yo, hemos dado cuenta lo mucho que nos complementamos y nos entendemos. Y a su lado me siento tranquilo. Es tan fácil platicarle sobre lo que no me atrevería a mencionar con nadie. Sobre mis inseguridades, mis temores. Entonces, ella me aconseja y yo la aconsejo cuando es mi turno. Nos entendemos. Ella me da paz. Le he enseñado a jugar béisbol, como me pidió, para poder participar en nuestra actividad favorita con mis primos. Y en recompensa, ella me ha adiestrado en subir a los árboles. Una de sus mayores habilidades. He divertido pasar a su lado. Jamás podría aburrirme. Candy es especial. Estiría Archie me molesta diciendo que estoy perdido y se me nota. Me parezco uno de esos amantes a la antigua. Porque quiero proporcionarle todo lo que le haga falta y quiero complacerla en todo. Pero es algo natural. Cuando no está el abuelo, soy el encargado de velar por su bienestar. Es mi deber, como protector, cuidar de mi niña amada. No tenemos mayores opositores, ella y yo, para llevar a cabo un romance si llega a darse. Como espero con fe que suceda, excepto la tía abuela, quien se ha dado cuenta de nuestra cercanía. Y en un punto, pareció incomodarse tanto que llegó incluso a separarnos por varios días. Según dijo, por nuestro bien. Para que ambos maduremos y concentremos en nuestros estudios. Fueron unos días muy molestos, lo reconozco. Me parecieron pesados, interminables, sin embargo, Candillo, nos la ingeniamos para comunicarnos. Una paloma mensajera nos ayudó. Porque nos hacemos mucha falta el uno sin el otro. Estar con ella se me está volviendo un vicio. Cada día que pasa me interesa más. Quiero saber todo de su vida, de sus sueños, convertirme en su pilar. Que sepa que puede confiar en mí. Que me elija como su compañero. Lo quiero todo de ella. Que se fije solo en mí. Y que me elija a mí. Hoy me ha confesado que me quiere. Me lo dijo mientras estábamos en el jardín de las rosas. Luego de que no me contuviera de preguntarle si le agrado. Porque me parezco, como me contó, a cierto muchacho que encontró alguna vez en su tierna infancia. Al que no ha podido olvidar. Y que para tortura mía le llama príncipe. Me ha aclarado entonces para mi regocijo. Que no. Que no le gusto por ser. Yo le gusto por ser como soy. Y por lo mismo me quiere. Tú eres mi Antony. Eres mi príncipe. Me ha dicho para después salir corriendo como niña pequeña a la que se le hubiese escapado algo indebido. Dejándome aturdido y todo emocionado. Tardo que tardé algunos segundos en reaccionar y correr tras ella. No obstante, cuando la encontré, estaba de espaldas, observando la tranquilidad del lago, concentrada como si ya estuviese formulando una oración, por lo que decidí no interrumpirla. Y en lugar de eso opté por esconderme detrás de un árbol para poder contemplarla. Hasta que decidiese regresar a la mansión. Cada intento tomar por precauciones al volver para no encontrarse conmigo, subestimando mis conocimientos del jardín. Vi su cara revolada de la vergüenza por lo que se había atrevido a hacer, mientras se movía casi a la par de ella. Oculto detrás de los arbustos, aquella dulce reacción de su ser me hizo comprender que no era del todo consciente del poder que ejercía sobre mí. Entonces, cuando se detuvo a admirarlas, dulce candy, bien creída, que se encontraba sola, me acerqué despacio por detrás tomándola con suavidad de la cintura, mientras la sentía estremecerse y quedarse estática. Después, por la impresión, depositó un beso en su mejilla, lleno de todo el amor y ternura que despierta en mí. Yo también te quiero, princesa mía, nunca dudes de ello. Nunca dudes de ello. Mi candy, susurró a su oído mientras la veía voltear a mirarme impresionada, con una mezcla de timidez. Y emoción, sus esmeraldas más brillantes que nunca. Hubiese sido mejor incluso podría haber probado por fin sus rosados labios, que ya tenían la mira, si la tía abuela no hubiese andado por allí. En esos momentos. Y no nos hubiese llamado a ingresar a la casa porque ya estaba oscureciendo. Ambos nos separamos de inmediato sobresaltados y candy entró primero sin voltear a verme la cara. Supuse que su timidez hacía presa de nuevo ella y... Pero solo sonreí y la seguí, satisfecho de poder haberle expresado de mi sentir es igual. Y que le correspondo abiertamente. No quiero que le quede incertidumbre. En fin. Me parece increíble que las cosas se hayan arreglado de buena forma. Y continúen dándose así. Primero la sorpresiva adopción de Candy y ahora en nuestro natural acercamiento somos felices dentro de lo que cabe. Ajustarnos a las estrictas normas del hogar Andri. Puesto que lo más importante es que podemos estar juntos. Mi Candy es ahora uno de nosotros. Solo falta su presentación en sociedad para ratificarlo. Lo que se dará muy pronto legalmente es mi prima. Pero no puedo verla como solo es o porque es y siempre será mi gran amor. Lo siento dentro de mí. Estábamos destinados a encontrarnos. Estamos hechos el uno para el otro. Estoy seguro de eso. Es el día de la fiesta de presentación de Candy. Se está celebrando en una cacería en su honor y por la noche se llevará a cabo una gran fiesta. No recuerdo que en la mansión se sintiera tanta alegría desde las lejanas navidades en que todavía vivía mamá. Es realmente especial. Candy parece llenar el ambiente con su magia y a la vez hechizarnos a todos. Podría decirse que ha conquistado Ledwood en su totalidad. Como la luz del sol cuando llega para disipar el invierno. Devolviendo la naturaleza a la vida. Una naturaleza con su dulzura está logrando cerrar ese espacio vacío que la tristeza ha ocupado durante tanto tiempo en nuestra familia. El aire se colma de aplausos. Su introducción ante el público ha sido buena, es hermosa y con su carisma ha cautivado a los presentes e incluso a los miembros más distinguidos del clan. Lo he visto y me he dado cuenta además de que muchos jóvenes de la sociedad se han fijado en ella. Mas he permanecido en todo momento alerta, estoico y amenazante. Demostrándoles con mi seriedad que estoy dispuesto a pelear por ella. Enhorabuena, creo que he sido lo suficiente claro y lo han entendido. La cacería da inicio y Candy y yo nos separamos en nuestros caballos al disimulo de los demás porque queremos estar solos. Cuando nos encontramos juntos, el resto sobra. Solo hay espacio para los dos si nos sentimos tan bien. He estado queriendo decirle tantas cosas. Últimamente y esta ocasión parece ser la adecuada. Confesiones tales como que me vuelve loco, que quiero que sea sola mía, que adoro las noches en que nos quedamos conversando y riendo hasta altas horas sentados al comedor de la cocina, cerca del fogón, que nos aleja del frío, nuestro lugar secreto en complicidad del personal de la casa, donde la tía abuela casi no va y por ende no puede molestarnos. O que nunca voy a olvidar nuestra primera cita, nuestra escapada a la ciudad y las aventuras que ese día vivimos. Que me encantan sus abrazos. Los que poco a poco me han comenzado a darle una forma natural entre nosotros. Y también que me disculpe por mi atrevimiento esta mañana en el jardín. Cuando luego de enterarme de sus propios labios, que aún continuaba preocupada por mí, por lo que me auguraría la respuesta divina. En la feria no pude contenerme y le besé las mejillas. Se puso roja como una granada, pero no por eso dejó de lucir bonita. Sostuve su carita tímida. Y todavía algo triste entre mis manos para hacerle saber que nada va a pasar. Nada va a pasar. Que voy a estar bien. Que no me preocupan esos cuestionables vaticinios. Los aproveché después para decirle también que mi accionar del beso fue en pro de desearle buena suerte en su intervención, ya que no quiero que piensen que soy un atrevido. Respecto a la premonición de la cartomática, reconozco que esta vez sí le impactaron las palabras en mi subconsciente al principio, al punto de ocasionarme pesadillas por las noches. Pero ahora esa impresión ya se ha disipado y se ha vuelto a llevar mi vida con normalidad. Así como jamás permití que la soledad me venciera, no voy a vivir con miedo sobre lo que en mi destino pueda suceder. No quiero pensar más en eso, solo quiero disfrutar. El estar junto a Candy. Eso me hace feliz. Así que despejo mi mente y me concentro en nuestro paseo. Me gusta la equitación. Me hace sentir libre. Estoy de repente tan entusiasmado que me atrevo a saltar una valla de arbustos. Y lo logro con éxito. Esa adrenalina que siento. Mi determinación y el rozar del viento sobre mi cara despiertan cada fibra de mi ser y parecen afinar mis sentidos. Aquello forma parte de mi vida también. Otra de mis pasiones. Me llena de gozo mi logro. Mis prácticas con instructor están dando resultados. Admito también que quería impresionarla y lo he logrado. Su carita de temor ante lo riesgoso de mi hazaña. Desaparece y se transforma en una dulce sonrisa al compartirme felicidad. En ese corto momento me siento el joven más privilegiado del mundo por tenerla conmigo. Mi dulce Candy. Pequeña estrella de mi alma si supieras cuánto te amo. Ojalá el Señor me dé vida para poder envejecer a tu lado. Durante varios segundos me pierdo en tus brillantes esmeraldas que parecen reservarse con candidez tantas cosas y a su vez querer decirme tanto, quizás al igual que mis ojos, intentan gritar amor. Escuchamos de pronto un ruido de voces y galope de caballos acercándose y el hechizo se destruye. Se trata con probabilidad de participantes en la cacería que se aventuran por ese lado del bosque en busca de la codiciada presa. Propongo por ellos irnos a otro lado. No quiero que nadie interrumpa nuestra burbuja personal. Llegamos siguiendo la ribera del río hasta mi colina favorita en los confines de Lidwood. Un lugar por el que me he sentido atraído desde pequeño al igual que ella por su añorada colina de pony. Me gustaría conocer ese lugar a su lado. Unos segundos después, se lo propongo y acepta mi pedido. Nos quedamos entonces mirando a los ojos mientras siento que llega a la punta de mi lengua todo lo que me ha guardado en decirle, pero una extraña cobardía me ataca y me hace dudar antes de hablar. El temor a que me diga que no. Es tan solo un instante de incertidumbre, pero ella también le afecta. Y la veo bajar, la mirada ante mi vacilación. Decido mejor observarme todo para exponérselo con formalidad. El día en que vayamos a su lugar especial, ella me pone nervioso, pero intento mostrarme sereno. Reanudamos nuestro paseo en silencio y despacio con nuestros corceles. El uno al lado del otro y transcurren unos indescifrables minutos de paz y tranquilidad hasta que terminamos inmersos de repente y casi sin darnos cuenta en nuestra primera discusión. La fuerte brisa de otoño juega con los hermosos cabellos de oro de Candy a la vez con mi chaqueta, dejando entrever el prendedor que nos obligan a llevar los Andri en ocasiones especiales. Sujeto en mi camisa, Candy lo nota y se despierta su interés. —¡Tienes un prendedor! —exclama emocionada, trayendo en tanto de su bolsillo otro idéntico, que solo he visto una vez porque ella misma me lo enseñará y sé que no le pertenece. El suyo tiene planteado entregárselo a la noche durante la fiesta como regalo sorpresa, algo que todos estamos guardando. —Porque es un símbolo distintivo de la familia, es igual al de mi príncipe de la colina —añade entonces haciéndome sentir un peso de desilusión en el estómago. Más me recuerda también otra cosa que tenía planeado contarle. —¿Y tu príncipe? Logro articular modulando la voz para que no se note mi contrariedad mientras Candy de inmediato se corrige, en su referencia tratando de arreglar la frase que se le saliera, pero ya ha metido la pata. —¿Príncipe? —¿De mi infancia, quiero decir? —Claro, tu príncipe. —Profiero decepcionado pensando en esa anécdota que hace tiempo me contara, y mirando su mano el misterioso prendedor. —Era ilógico creer que podrías olvidarlo —agregó con los celos a Flor de Piel hablando por mí. —Antony, ¿qué dices? —Candy. —Responde con extrañeza. —Ya hemos platicado sobre eso. Yo era muy pequeña, por eso me deslumbró. —Trata de explicarme hasta que... —Ofuscado, la interrumpo. —Es mi tío —expresó con claridad. —Dejando la asombrada, al menos, me he liberado de un secreto. —Ya lo investigué, continuó. —Empezó con una sospecha, pero me llevó días confirmarlo. —Necesitaba saber quién era ese otro Andry. —De tu historia, ¿qué se parecía tanto a ti? —Cuando era un niño. —Recuerdo que había siempre un joven junto a mi madre. —Mi tío Bert. —No puede ser otro más que él. Concluyó con un poco de recelo ante su reacción. —Expectante. —La adoro, pero no quiero que sea de nadie más. —Bert. —Pregunta Candy, extrañada, como analizando alguna pista que pudiese descubrir en ese nombre. —Ahora vive en el extranjero, según me contaron, pero ¿qué le pasa si vuelve? —añadió abriendo los brazos, pronunciando por fin una inquietud que me carcome. —Y luego... —Vuelvo a serenarme un poco. —Una vez, ¿qué le ha manifestado? —Porque no quiero que tenga un mal concepto de mí. —¿Qué sucederá con respecto a ti y a mí? —preguntó. —No sucederá nada. Nada va a cambiar entre nosotros. —Cree que también ya lo habíamos platicado. —¿Cómo puede dudar? —contestó ella, observándome dolida. —Yo ya encontré a mi príncipe. —Te quiero, Anthony. —Por ser como eres y lo sabes. —Sin embargo, —es una pena que no sepas confiar en mí. —Así como lo hago yo en ti. —Pronuncia resuelta, aún en medio del temblor. —Desuboso tener los ojos llenos de lágrimas y, sin más, me da vuelta en el caballo y se baja para irse en dirección a casa. —Sé que está tan disgustada, pero ¿qué prefiere dar una larga caminata para poder pensar con claridad? —Sus simples palabras me golpean fuerte. Veo por primera vez todo su ímpetu, su enojo y aquello que me hace dar una idea de la magnífica mujer en la que algún día se convertirá. —La llamo, pero no se detiene. —Comprendo que debo hacer algo para remediar lo que yo mismo embarré. —Acto rápido para no dejar que pase a mayores. —Mientras tanto, pura ironía del destino sucede de repente. —Escucho moverse algo entre los arbustos cerca de donde estamos y entonces veo salir de la vegetación al preciado zorro. —Se me atraviesa una encrucijada ir en pos del animal o seguir a Candy. —Lo analizo durante unos segundos. —Si elijo lo primero y capturo al zorro, me homenajearán durante la velada, pero ella estará enojada conmigo. —Y así no valdría la pena. —No valdría nada la pena. —Candy, espera. —Me he decidido de inmediato y, en un acto desesperado, me bajo de un brinco de mi caballo y grito su nombre con toda la potencia de mi voz. —Lo que hace que ella se voltee sorprendida a mirarme en ese preciso instante, comprendo que solo ella puede cambiar mi destino, de un modo que aún no alcanzo a entender, pero sin embargo lo sé. Ha sido así desde que la conocí, y así será hasta el final. —¡Te amo! —Le grito emocionado. —Mientras siento que mi alma entera se libera jubilosa, tal como sucedería en uno de nuestros paseos al atardecer cuando le confesé que me gustaba. —Mi declaración es clara, no me interesa si todos se enteran. Quiero que lo sepan de una vez. —Candy, eres lo mejor que me ha pasado en la vida y te quiero más que nada en el mundo. —Si me lo permites, te cuidaré como a mis rosas. Te protegeré con amor y nunca te sentirás sola. —Permaneceré a tu lado, pase lo que pase. Te amo. Te amo, Candy. Repito las últimas palabras para que ella pueda convencerse de que lo que digo es real, porque la veo llevarse las manos a la boca de la impresión y empezar en silencio a llorar. Mi pecho sube y baja de la exaltación. Nunca antes me había sentido así en ese estado de nerviosismo y euforia a la vez. Ella empieza entonces a acercarse, tímida y temerosa, y yo respondo yendo en su encuentro. Quedamos frente a frente tan cerca que juntamos nuestras cabezas. —Que me permita, eso es una demostración de que también me quiere. De que el lazo que nos une no se ha roto y continúa intacto y quizá, o quizá más fuerte, me tiene alucinado. Con el corazón en la mano, mi felicidad está en su poder. Depende de su respuesta. Candy no dice nada en un principio. Ella no dice nada, solo cierra los ojos, más un segundo después sonríe y me abraza con fuerza. Puedo sentir sus sentimientos a través de mi piel. Me corresponde, es igual. La estrecho entre mis brazos con vehemencia y así. Permanecemos un largo rato como queriendo que el tiempo se detenga, que se vuelva eterno. No hace falta que me lo digan en palabras. Conozco a la niña que me vuelve loco. —¿Me has cambiado, Candy? Le susurro separándome un poco de ella para poder contemplar su hermoso rostro mientras seco con ternura sus bellas mejillas con mis dedos. —Por ti soy un hombre mejor. —¿Me dejas quererte? Candy encuentra la valentía para mirarme y entonces formula la ansiedad respuesta que me vuelve el joven más dichoso del mundo. —Sí. —Emocionado, eufórico, como si el alma ya no me perteneciera el cuerpo, la beso en las mejillas en agradecimiento y profunda devoción. No obstante, aquello no me basta. Mi espíritu lo reclama. Necesito probar sus rojos labios. Me inclino suavemente como solicitándole permiso y ella no se retira. Me concede el premio de haberla amado durante tanto tiempo en silencio. Y me regala un primer beso de amor. El contacto tan sutil, tan dulce, nos envía pequeños destellos eléctricos por el cuerpo y nos atraviesa el alma. Una acogedora calidez nos envuelve, nos llena de ansiedad y transforma poco a poco nuestra inocencia en pasión. Despertándonos en una realidad nueva desde este instante somos una pareja. Dos enamorados, dos almas, como un solo ser. Nuestra historia de amor recién comienza. El sonar de una trompeta nos distrae de nuestro mágico momento. Es la indicación de que alguien ha capturado al zorro y por ende la cacería se da por terminada. De cualquier manera Candy y yo nos queremos separados. Ya no nos queremos separados, nos damos cuenta que nos hemos tomado de las manos y volvemos a abrazarnos. Gozoso de poder escuchar el latido de nuestros corazones en tanto una profunda calma se cierne sobre nosotros. Un alivio y la certeza de que todo va a estar bien. De que ahora en adelante seremos muy felices, al percatarnos de que ya está oscureciendo responsables, tomamos a nuestros caballos de las riendas y ambos de la mano emprendemos el camino a casa. Ni modo, así no queramos, es hora de volver. Hay días en que me toca quedarme trabajando hasta muy entrada la madrugada, preparando las clases para exponer el día siguiente. Realizo proyectos revisando tareas o calificando pruebas. La vida de un profesor de biología en la Universidad de Cambridge en Inglaterra no es tan fácil como suena. En especial si se lucha contra corriente para terminar un doctorado en ciencias naturales. Sin embargo, siempre estás tú a mi lado, Candy, para darme ánimos cuando estoy a punto de rendirme y caer. Eres mi estrella guía, mi luz, siempre lo has sido. De tu mano me guías y me sacas de la oscuridad. En cuando te veo jugar tan alegre con nuestro pequeño hijo, olvido todos mis asuntos, todas mis contrariedades y solo pienso en superarme cada día por ustedes para ser un mejor padre o esposo. Es una bendición haber podido crear una familia junto a ti. Sé que nuestro pequeño rubio va a crecer fuerte, sano y en cambio, él estará encaminado gracias a nuestros buenos ejemplos y en especial a tu bondad, Candy. Gracias, amor, por continuar a mi lado en los logros y desvenencias de la vida. Por ser mi amiga y compañera. Por haber llenado mi corazón solitario desde hace mucho tiempo haciéndome descubrir el amor. Esa divina y maravillosa emoción.